El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a ser más llevadera la vida de la mujer argentina, si es que a esta le puede llamar vida. Y aquí tenemos pequeñas, pero intensas monografías. Peligro en la cocina se llama esta. ¡Qué película! La cocina parece que es uno de los lugares más peligrosos de la casa. Yo, por ejemplo, estoy tranquilo cuando estoy en mi casa, pero cuando ingreso a la cocina, recuerdo esta consideración, a saber, la cocina es el lugar más peligroso y el miedo se apodera de mí. Doctor, atención, cuide que los chicos entren lo menos posible a la cocina. Es decir, que no entren nunca a la cocina. Si no, le comen todo a los chicos. Y atención, tiene que hacer todo lo que le vamos a decir ahora. Lápiz y papel, señora, para evitar cualquier accidente. Guarde, abre latas, cuchillos y tijeras en lugar seguro. Por ejemplo, en el Banco Provincia. Ajá. Se constituye ahí, pide una caja fuerte. Una caja de seguridad. Y guarda, los abre latas, los cuchillos y las tijeras. ¿Por qué? Porque podrían caer en manos de los niños. Sí, señor. Un abre lata en manos de un niño. Claro, el niño juega. El niño, wow, voy a jugar a que yo era una lata de garbanzos, dice el niño. Y se abre a sí mismo. Sí. No sin trabajo. Es cierto. Se abre y finalmente extrae los garbanzos de dentro. Juega a hacer una lata de garbanzos. Si hay un juego peligroso para los niños, es el jugar a hacer el niño una lata de garbanzos. Este juego se torna más peligroso con la presencia de una brelata. Porque a veces el niño, no teniendo brelata, ¿qué hace? Se pone en un anaquel y se queda ahí lo más fresco. Es como se mueve. De lo que hace una lata de garbanzos. Se mueve. Se empieza a mover para que los garbanzos le suenen dentro. Ahí está. Pero no más que eso. Ahora sí, tiene una brelata. Ah, ya es como. Es el juego tan inocente. Ay, soy una lata de garbanzos. Termina en tragedia. Termina en tragedia. Como un mono con navajas. Me voy a abrir, me voy a abrir y se abre el niño. Y peor, trata de sacar los garbanzos y en ausencia de esto, las vísceras. Cuando se llega en su casa y se encuentra con un cuadro dantesco. El niño puede abrir latas en las manos. Y diciendo, mamá, soy una lata de garbanzos. Sí, era, dice la madre. Tiene que llevar al niño a la asistencia pública y hacerle esa enojosa explicación al médico de guardia. ¿Qué le pasó? Bueno, mire, resulta. No, y a veces está la amiguita también que juegan al doctor y lo cose el nene. Lo cose. Bueno, pero eso estaría bien. Estaría bien. Una amiguita. A mí me gusta que el nene, o yo mismo, como en tanto que niño, digo, me gusta tener una amiguita que me cosa. Si me permite la expresión. Salgo yo con toda clase de niñas. Sí, que juegan a hacer doctorcitas. Sí. Me cosen a veces a mano, a veces a máquina. Y corta el nudito. Claro, me hago coser a máquina. Ajá. Para alguna de mis amigas. Pero bueno, esa es una confidencia que no tiene nada que ver con los peligros de la cocina. En todo caso, no deje que el niño guarde, que entre en posesión de abrelatas, cuchillos y tijeras, las tijeras desde luego. Sí, el abrelata no es tanto, le digo. ¿No? Porque veo que ahora no se usa más el abrelata ese que tenía como un pinche curvo, ¿se acuerda? Como un minigarfio. Ahora se usa el otro que tiene la ruedita. Bueno, te abre peor. Pero no pincha en ningún lado. Te abre con mayor eficacia. Claro, ese es muchísimo. Pero no pincha en ningún lado. Porque no pincha en ningún lado. En el niño. Se lo pone en la boca y se empieza a nadar. Sí, claro, cuando quiere acordar, exactamente, sigue la línea de la boca y se saca. Se saca un sombrero, se saca la cabeza, el niño. Bueno, tiene que decir, ¿sos una lata de garbanzos? Sí, dice el niño. Sí. Con la mitad de la boca. Ah, dice. Y, dice. Los cuchillos son también peligrosos porque el niño suele jugar al lanzador de cuchillos con algún amiguito. Qué lindo, qué lindo. Tanto sea lanzándoselos o haciéndoselos lanzar. Ajá, ¿a usted le gusta ver lanzamientos de cuchillos en un circo o esas cosas? Sí, 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 me gusta mucho. Yo por televisión siempre pongo el canal de cable de lanzamiento de cuchillos. No de ideas porque falta poco. Ah, ¿y cómo es? ¿Cómo se llamaba el autor, un estupendo escritor norteamericano, en estos tiempos, el lanzador de cuchillos? Es un libro de cuentos, uno de los cuales se llama El lanzador de cuchillos. Bueno, ya me voy a acordar. Perdón, discúlpeme, me estaba haciendo, me quería lanzar cuchillos. No, no, yo no sé, yo no sé, a mí me da un poco de temor, ¿no es cierto? Hay que ser muy eficaz, muy preciso. No, justamente, en el cuento este, El lanzador de cuchillos, la cosa empezaba porque este lanzador de cuchillos, por ahí te ensartaba como churrasco de cromo. Ah, ¿sí? Era ineficaz. Al contrario, era eficaz. Y yo veo siempre en el canal Lanzando Cuchillos, es un canal que trabaja las 24 horas, y bueno, hay tipos que se entrenan, están desde el entrenamiento de X lanzador de cuchillos y de Y, señorita que se le pone delante. Sí. Las distintas técnicas, los distintos cuchillos, cómo afilar el cuchillo. ¿Le inflan los globos? Sí, sí, cómo inflar los globos. Porque veo que por lo general la rodean. Un cuchillo de globos y cada cuchillo viene a reventar un globo. ¿Muestran la construcción del círculo giratorio donde se pone la dama? Claro, también, en los Estados Unidos hay empresas que se dedican a construir plataformas circulares y giratorias donde se acomodan y se adaptan los partners de los lanzadores de cuchillos. ¿Usted se animaría? ¿A qué? A lanzar, sí. ¿Por ahí para lanzar? Para lanzar cuchillos me animaría, total. ¿Pero qué? ¿Usted tiene experiencia en esto? Nunca tiré uno, no, nunca tiré uno. ¿Puntería tiene en general? Puntería tampoco, pero en la cocina, le digo para que usted no siga tratando de evitar el tema central. Sí, es verdad. ¿Cierto? Esconda los cuchillos. Y sobre todo la tijera esa para cortar el... Sobre todo no, pero la tijera sí esconda. La tijera es brava. No trate de agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso. Es un acto reflejo. Es un acto reflejo. ¿Cómo va a agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso? Nunca me ha ocurrido en mi vida eso. Escúchame, usted cuando ve que algo se cae, ¿no es tira la mano? Ni con guantes. No, no, no es con de la piedra. Nunca, primero, nunca veo que se caen cuchillos y tiro la mano. Pero usted va poco a la cocina, discúlpeme, si nunca se le cae un cuchillo. Yo muchas veces hago cosas con las patas. ¿Así con los dedos? Levanto el pie y trato de atajar algo cuando se cae. Ah, claro, sí, claro. Bueno, usted es futbolista, está acostumbrado a eso. Pero usted sabe que es un acto reflejo. Usted está con algo ahí, se cae. Es más rápida. Usted sabe que la orden del cerebro a la mano... Agarrame ese cuchillo. No, no está formulada en esos términos. Tu cerebro no lo trata de usted. Se ve que tiene un poco trato. No, el tema es este. La rapidez del reflejo no le permite a usted discriminar el objeto que se está cayendo. No, no, no. Usted ve algo que se cae e... ¡Se cae y me la agarró! Tal cual. Y después, uy, mirá lo que agarré. Uy, mirá lo que agarré. Claro, por eso a veces uno se encuentra con cada cosa en la mano... Es que se caía, dice... Se caía, se caía. No, por eso, hay que tener cuidado. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Sí. Tiene que entrar prevenido a la cocina. Es decir, usted tiene que tener en mente... Sí. Ya la idea de que si algo se cae, usted no lo va a agarrar. Entonces, ahí sí... Yo voy repitiendo, si algo se cae no lo agarro, si algo se cae no lo agarro, si algo se cae no lo agarro. Y entonces... No, no, entonces ahí sí ya hay como una contraorden al cerebro. Ah, como poner un intermediario. Algo así. Yo qué sé, no, lo agarro, dice usted. Exactamente, algo así. Sí, no lo agarro. Ah, bueno. Pero el pie no se puede controlar. ¿Cómo? La mano podrá... El pie es disimplible. No, uno puede controlar todas las partes del cuerpo, sí, me dijo el señor. Casi, sí. Bueno, si usted tiene... ¿Usted cómo se lleva con la meditación? ¿Con quién? Con la meditación. ¿Quién es? ¿Otra paraguaya? Sí. Porque veo que los yogui... Sí. Tienen el... Los yoguings. Del hipódromo. ¿Qué yoguings? Los yoguings del hipódromo. Ah, los yogui del hipódromo. Esos son los yogui. Ah. No, los practicantes de yoga, digamos, cuando han practicado durante mucho tiempo, muchos años, logran un dominio... ¿Cuáles vienen a ser esos que se ponen cabeza abajo, no es cierto? Por ejemplo... Sí, se quedan ahí... Y casi como los faquires, digamos, han controlado sus movimientos, su cuerpo, sus lecciones... Me encanta, yo tengo el canal de faquires también. Es el siguiente, viene el de lanza cuchillos y al lado está el de faquires. Sí. Ah, me lo veo todo el día. Es el único canal, es decir... Ah, hay uno que traga sables... Ah, lo vi. Ese es otro canal. Pero bueno... Y el que saca llama... Ah, ese es el canal japonés. El canal japonés, sí. No, no, el que saca llama de la boca, digo... Ah, ah. No lo vio nunca, es también de faquires. También, bueno... Bueno, le decía que... ¿Por qué se está hablando? Le decía que los yogui, que controlan todos sus movimientos, hasta los actos reflejos... Entonces ellos sí pueden no reaccionar ante la caída de lo que fuere y dominan. No se le pone un pelo. No como decía el señor Daniel Mactas ahí, que dice el pie es difícil de dominar. No, no, ellos dominan todo. Hasta la falange dominan. No solo el dedo, la falange. La uña. Son capaces de mover a voluntad sus cabellos. El pelo también. Sí. Sí, es lo que me pasa a mí. El pelo, por ejemplo, se peinan con las manos en el bolsillo. Se hace en la raya con las manos en el bolsillo. Claro. Claro, el tipo... Qué lindo eso para, ¿eh? Para deslumbrar a una mina. Ay, sí. Se llaman con una mina. Me voy a peinar, dice. Con la mano de acá en el bolsillo. Ay, dice la mina. Mové los pelos. Y a mí, a mí, dice la piba. Y usted le dice, eso no es nada. Eso no es nada. Claro. Bueno, ese es el poder del pensamiento, justamente. Y usted más atiende esos temas, ¿no? No, yo no, no. El poder del pensamiento, de dónde venimos, para dónde vamos. No, eso no tiene que ver con la psicología. ¿Qué nos espera? ¿Hay vida en Egipto? Todas esas cosas. No, 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 eso no. ¿No? No, ni telequinesis. No tuvo nunca un paciente que mueva objetos. Claro, un telequinesicoso. Sí, un telequino. No, no, telequinético. Ah, sí. ¿Qué es un juego de azar? No, es una persona que puede mover objetos a distancia. ¿Sí? Dice, yo nunca lo he visto, y ahí si me pregunta, yo no creo en eso. Ah, no, yo tampoco. Yo creo que uno puede tener y desarrollar la facultad de tener un cierto dominio sobre su propio cuerpo, pero sobre los objetos externos, no. Ya es más difícil, ¿no? Claro, usted. Ah, discúlpeme. Por ejemplo, usted se peina solo, pero es más difícil que la peine la chica. Sí, pero no, pero si peina. Bien, continúo con los peligros de la cocina. Ah, que en eso estábamos. Dice, desenchufe en cuanto terminó de usar. Lo que hago siempre, sí. Acá dice, la mini pimer. ¿Qué es la mini pimer? O es mini pimer. ¿Qué es? ¿Qué? ¿La batidora? Ajá. Usted tiene procesadora, batidora. Licuadora usó. Ah, licuadora. Y juguera. ¿Quién? Juguera. Suchera. No, Suchera no, Suchera es un pianista. Juguera. ¿Y juguera qué? Porque me gusta el jugo de sandía. Ah, sí. Jugo de melón. Claro, la licuadora meter la sandía. Meter la sandía entera. Claro. Si un licuado de sandía lo toma con leche o con vino. No. Pero hay licuado de sandía. Pero hay licuado de sandía con vino para suicidas. Sí. No, lo que pasa es que el licuado tiene un líquido agregado, que puede ser agua o leche. En cambio el jugo no tiene ningún líquido agregado. Aunque se sabe, ¿no? No, sí, usted lo pide. Yo lo quiero con agua, lo quiero con leche. Puede ser agua o leche, como diciendo. Aparte el licuado de sandía no hace falta una licuadora. Se rompe muy fácil. No, 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 igual. Pero en cambio la juguera usted no le agrega nada. No le agrega ni leche ni agua. ¿Viene a ser como un exprimidor? Claro, pero le exprime hasta la sandía, el melón, el durazno. Ah, es grande. Y le separa, le separa la semilla y la cáscara por un lado. El trigo de... Exactamente, digámoslo así. Y usted después se bebe el jugo y deja el trigo. ¿Usted deja el oyejo? ¿El oyejo? Sí. Sí. Por ejemplo cuando chupa una naranja. Porque yo muchas veces por ahí me chupo una naranja, ¿no? Este... Muy bien. Yo trabajo así, no sé usted. Agarro la naranja ya a la mañana. Sí, no es trabajo. A la mañana del día en que yo digo, bueno, me voy a chupar una naranja, ¿no es cierto? Ya salgo con la naranja de mi casa. Y la voy ablandando. En el viaje en el colectivo. En el viaje en el colectivo me le siento arriba. Sí, la pisa un poquito. Lo van a llamar de esos canales, ¿eh? Por ahí alguno me dice, baja señor, ¿no? Estoy ablandando la naranja. Bueno, me lo siento arriba, la voy ablandando. Por ahí la tiro a suelo. Se está pegando el señor. La pateo, la pisa. Allá, por el mediodía, primera hora de la tarde, digo, bueno, ya está. Ya está ablandada, la naranja está como diciendo chupame. ¿Qué gráfico que es usted? Entonces, agarra un cuchillo. Sí. Que en la cocina no los tengo. No, no, no. Va al banco. Voy al banco. Al banco provincia, digo, venga. Vengo a agarrar uno de los cuchillos porque tengo una naranja. Que me está gritando, sí, dice, ya lo atiendo. Bueno, me da el cuchillo. Ya lo saludo. Y yo le hago un agujero en el que podríamos llamar el polo norte de la naranja para que usted se ubique, ¿no es cierto? Un agujero. Yo solo pincho adentro para que los gajos se rompan y el jugo esté ahí. Y entonces, me lo meto en la boca, discúlpeme, y me chupo todo el jugo. ¡Ah! Bien. Ahora bien. Aquí viene mi pregunta. Una vez que usted, pues llega un momento, ¿no? Que usted aprieta, aprieta, ya no sale nada. Es inútil. Es una cosa, sale aire. Nada, por ahí una semilla que le entra a usted al aparato respiratorio como una pedrada. ¡Fa! Entonces, usted dice, llegó el momento de abrir la naranja y de comer el hoyejo que ha quedado pegado. Seco. Seco y miserable, desde luego. Sí. A la cáscara. ¿Usted hace eso o tira directamente? Para usted, ¿qué dice ese momento de tirar la naranja? Sí, sí. Ah, no, no. Sí, el hoyejo está seco. Yo con los dientes voy despegando el hoyejo. ¿Pero por qué? ¿Le gusta? No, pero me recuerda lo que acabo de disfrutar. El hoyejo tiene un si es no es del gusto anterior. ¡Oh, qué rico estaba! No es un buen consejo para nada. No, 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 yo no lo hacía usted esa política. No, no, me acabo de dar cuenta que no. Y la tiro a la naranja por la mitad. Ni siquiera espera que ha gastado a todo el jugo. No espero que empiece a rezongar. Claro. Una naranja que rezonga, no, no continuaré. No. Al menos no por el camino ese. Sí. Una naranja que rezonga directamente está diciendo tirame. A que a usted si ya le cuesta sacar gusto y empieza... No, es mejor tirarla. Y los que hacen lo que yo antes glosaba, a veces hacen así con el amor, ¿no? Van oyejeando. Siguen, siguen un rato más. ¿Usted es el autor del famoso tango Naranja en Flor? Naranja en Flor. Sí. Que es el que canta el señor, ¿no es cierto? Sí, sí. No, pero está bien, ¿eh? Yo estoy con usted, digamos. Hay que... Es una buena metáfora del amor eso de tirar la naranja a tiempo. Claro, claro. Sí, porque después muchas veces uno dice, ¿para qué estuve todos estos minutos comiendo esto si no me gustaba? Y lo mismo. Siempre se da cuenta tarde uno, ¿no? Claro, ahora, ¿usted las prefiere con ombligo? A las damas, sí, en lo posible sí. No, no, las naranjas. Porque veo que las naranjas de ombligo son las que no tienen semilla. Entonces son mejores para el jugo. Usted es todo mejor. Porque son como mamíferas. Supongo que serán un híbrido, ¿sí? Pero, bueno, no generan semilla, entonces para chupar... ¿No hay sandía sin semilla? No, desgraciadamente no. Ah, qué lástima. Ah, usted no sabe cómo me aleja de la sandía, Macta. A mí también. La semilla. A mí también. Ah, yo estaría todo el día, discúlpeme, con metas sandía y melón. Sí. Pero la semilla me estropea tanto la cosa, ¿no? Estoy ahí, un momento, amor mío, a veces salgo con mi novia. Sí. Amor mío, lo de mi vida, no sé qué, esas cosas. Vamos a comer un pedazo de sandía, le digo. La invita usted. Hermoso, dos pedazos de sandía. Sí. Digo, uno acá para la dama y otro para mí. Sí, no le mezquine, ¿eh? Sí, sí. Tajada grande. Elíjamela bien. Sí. Me refiero a la sandía. Sí. Y entonces, bueno, empiezo a comer, qué sé yo, pero a cada momento tengo que escupir. Sí, sí, sí. Muy desagradable. Y está mi amada ahí. Y me dice, escupí para otro lado, me dice. Usted dice, amada mía, fró. Cuantimeno escupí para el otro lado, me dice. Se la mira mientras se despega de abajo del ojo una semilla negra como una lágrima. Mucha poesía, mucha poesía, pero... O sea, me vení que escotiendo rayos. Yo no soy un ordinario. Siempre apuntando al escote. Y yo he perdido muchas, más de una novia por semillas de sandía, un melón. Y la sandía es, yo le diría que no es una fruta para comer en una salida amorosa. En pareja, dígalo, dígalo, dígalo. El melón puede ser, porque veo que la semilla del melón se saca más fácil. Claro, usted puede ser, están más juntas las semillas. Entonces, con un solo asesinato, usted ya se libra de muchas de ellas. Las semillas las tienen escondidas. Las semillas de sandía son astutas, se esconden ahí. No son astutas. Y no hay manera de no comérselas. Ahora, es malo usted como médico, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar a una persona que come kilos y kilos de semillas de sandía? Para mí le va a salir una sandía. Para mí también. Y aparte, la salida de la sandía, luego es muy dificultosa. Es muy difícil. Yo he visto chicas. Ajá. Sí, cuando te sale una sandía, te morís. Es muy peligroso. Te morís, te morís. No hay manera de volver atrás. ¿Cómo volvés atrás? Pero usted no tiene en su estómago las condiciones químicas de la tierra. Ah, ¿no? Qué lindo lo que me dice, ¿eh? Parece Jaime Dávalos. Qué lindo, ¿eh? La raíz mineral, dice usted. Eso de que usted va a comer una semilla de lo que fuera y le va a crecer en el estómago. No, señor. Semilla crece en tierra fértil. Y usted tiene el estómago lleno de jugo gástrico y de químicos ácidos. Son cosas mías lo que yo tengo adentro del estómago, señor. No, bueno. Químicos ácidos. Yo he conocido muchos químicos ácidos. Yo también. Sí. Así que no, ahí no le va a fermentar, no le va a salir. Y sin embargo... A crecer. No, no, a crecer. Y si yo mañana por ahí me como un kilo de tierra. Por X circunstancias. Sí, sí, sí. Porque como cosas sucias, no sé. Y justo le cae la semilla. Y justo cae la semilla ahí y prospera. ¡Fah! Una sandía. ¿Qué pasa? Cuando quiero acordar que hago nada. No, no, no. Yo quiero que me operen y me la calan la sandía al mismo tiempo. Y me dice, está buena, dice el médico, mostrándome la caladura. Qué lindo. Ha sido operado de una sandía el doctor Gabriel Roldón. Ajá. Bueno, por eso, de todas maneras, le digo, no le va a pasar eso, pero no le conviene cuando está con una mujer. ¿Qué cosa conviene comer cuando uno está con una dama? Por ejemplo, que sacó un durazno del bolsillo y le digo, amada mía. No, no. Una banana. Y le digo, amada mía. La banana es más fácil porque no tiene semilla, no tiene carozo, no hay que pelarla demasiado. No es muy difícil de pelarla. No puede pelarla demasiado. No es muy difícil de pelarla. No le deja las manos chorreando, como la mandarina o la naranja que le queda. Qué cosas hermosas que dice. Le hace una caricia a la mina y le queda pegajosa. Es un poeta. Después le sigue en las moscas a la mina cuando usted le hace una caricia. De todas maneras, yo le diría que eligiera algunas otras cosas. A mí me gusta comer pizza. Cuando conozco a una chica la llevo a comer pizza. Con cubierto. No, con los papelitos. No, no. Acá la llevo a la, ¿cómo se llama? A la cuartelín. A la cuartelín. Aquí en Medrano y Rivadavia. Y de Dorapa, ¿no es cierto? Yo entro, ya me conocen todos. Lo de siempre. Ah, hablando sedique. Y el tipo me dice pizza. Que es lo único que hay acá. Claro. Y ahí uno conoce a la dama y al caballero. Un verdadero caballero se ve en la forma de agarrar la pizza, en la forma de emparentarla con la fainá, y más que nada en la forma de dividir la pizza. A ver, a ver, a ver. En ese momento decisivo que es cuando usted ya le pegó el tarascón. Sí. Entonces tira para producir la separación del pedazo que se va a incorporar del otro, el que está esperando, ¿no? Sí. Del pedazo madre, si me permite la expresión. O padre. A ese lo he escuchado más. Bueno, en ese momento suelen ocurrir algunas cosas dramáticas, porque la muzarella no se separa con tanta facilidad. Y claro, tiende a permanecer unida siquiera por minúsculos ismos de la muzarela que la vio nacer. Entonces usted tira y tira y la muzarela es carácter gomoso, mantiene un puente. Exactamente. Puente a veces larguísimo. Hay gente que incluso debe recurrir a un comedido. ¿Cómo con los barriletes? Dice, llévatela. Dime la porción que yo voy retrocediendo hasta la puerta, dice. Y así hasta que la pizza se separa. Por completo, usted vuelve y le agradece al comedido. Devolvérmela, dice. Pero en ese momento usted puede perder la calma y la compostura. Ahí se ven algunas expresiones que usted quería ocultar, un ojo un poco desorbitado. Aparte le digo que puede arruinar mucho su poder erótico. O también el efecto erótico que la dama tenga en usted. Porque imagínese que la señorita a usted le gusta mucho, pero corta y está hablando y le queda un pedazo de muzarela que le cae por la barnizia. Cuando uno está enamorado no le importa eso, Rolón. Me extraña que no la interprete. Yo cuando a mi amada, discúlpeme que la llame así, le cuelga un hilo de muzarela, por ejemplo, de 30 centímetros. Ahí es cuando más le gusta. Y va balanceando como el péndulo de Foucault. Sí. Yo le digo, amor, un pedazo de muzarela sale de la comisura derecha de tu boca de grana. Déjame que yo, con mi boca, te lo quite. Y déjame que esta maniobra termine, dirélo, con un ósculo. Y dice, no está muy rica. ¿Quién es? Ah, mozo. ¿Qué? La cuenta. Bueno. Ya le cobro. Bueno, son dos de muzarela. ¿Dos de muzarela, dos de fainá? Dos de fainá. Sí, y la de anchoa, que se comió su novia. No, la de anchoa devuelvo la mitad, así que cóbreme media, porque estaba un poco asco. Cobro todo junto, ¿no? No. ¿Cómo no? La mitad, acá para mi amada. Sí, yo la pago, yo la pago. ¿Que la mitad de la cuenta se la hace pagar a ella? Sí, exactamente. Y la otra mitad para mí. Y propidieron... Y el pedazo de esa anchoa que sobró me lo envuelve pa'l perro. Bueno. Y ahora, discúlpeme, pero me voy a retirar en perfecto orden, porque ha llegado el momento de las noticias.